Ellos están presentes Hoy pa' bailar es el presidente Estoy tan pegado que no salgo tu mente Quieren apagarme que yo no tengo frente La baila no existe buena Este es un poco y se condena De aquí nadie va pa' afuera Esto lo baila de la favela Izquierda, derecha, pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha, pa' bien H el clóquilo verde que metes cabellos Quien está presente, a noviaza de ele Fica louco nesse jogo a presente Aparece, bro Aparece, bro Baiqueo, bumbum tam tam Mue e ser 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 bumbum E ser bumbum E ser bumbum bum 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 bum